Bueno, bienvenidos a todos, ya somos 28, algunos van a ir entrando seguramente en un ratito. Veo caras conocidas y veo caras no tan conocidas. Hola Mariano, que hace mil años que no te veía. Bueno, bienvenidos a todos, si quieren saludar pueden abrir un ratito hasta que empecemos con la charla, los micrófonos, después sí les vamos a pedir que silencien por el tema del ruido de atrás. Esperamos un segundito que siga entrando gente, así cuando arrancamos no estamos interrumpiendo tanto. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Laura, que manejo la Escuela del Club de Museo, y venimos haciendo estas charlas viernes por medio. La idea es, bueno, que conozcan a gente que está haciendo cosas súper interesantes, hemos tenido re buenos invitados y seguimos en esa misma línea, y casi siempre con temas relacionados a la conservación, a la ecología y a los animales, porque como es lo que más nos interesa como escuela, trabajar. Y bueno, por eso se me ocurrió invitarlo a Martín, porque me parece alucinante lo que están haciendo, que no voy a decir nada todavía porque se los va a contar él. Así que esperamos unos minutitos, si les parece que me están llegando un montón de mensajes de gente que nos puede entrar, o no se acuerda la contraseña, y ya arrancamos. Ahí estamos. Tiempo modernos. Es así esto. Bueno, pero ya somos 27, ya somos unos cuantos. Ah, bien. Yo creo que si te parece ya estamos para empezar. Yo estoy listo. Les doy la bienvenida otra vez a los que entraron últimos. Y bueno, como les decía, siguen entrando, perdón. Como les decía recién, no puedo hacer dos cosas a la vez, ese es mi gran problema. Es la puntualidad, es la puntualidad, la puntualidad sudamericana. Estamos perfectos, así somos. Así somos y somos felices. Hola. Buenas noches a todos. Hola, Mariano, bienvenido. Ahí vi. Perdón. Ahí está. Bueno, bienvenidos a todos otra vez. Bueno, profesora, hay que admitir a los últimos. No hay caso. Bueno, bienvenidos a todos. Ahora los voy a dejar en la charla con Martín. Yo ya me presenté. Para los que no lo conocen, hoy tenemos un invitado súper especial, que es Martín Moscovich, que nos va a hablar de este proyecto que se llama Ocean Souls. Como dije recién, no voy a adelantar nada, porque él nos va a contar bien de qué se trata este proyecto. Pero bueno, cuando lo vi y me interioricé un poquito de qué se trataba y cuál era el mensaje y qué era lo que ellos estaban intentando hacer, me pareció genial, brillante, me encantó. Y me pareció que a ustedes también les iba a interesar. Y bueno, por eso los invitamos. Y ahora él va a empezar y les va a contar primero de qué se trata este proyecto y qué es Ocean Souls. Ok. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar escuchando. Estamos junto con mi mujer, Jerusa Prat, de acá. Nosotros somos los productores, ejecutivos de esta película, que en realidad empezó como una idea de película, pero se está transformando en algo mucho más grande. Esto se va a hacer un proyecto donde en realidad lo que queremos y que vamos a querer hacer con esto es tratar de transmitir o traducir la vida marina para los seres humanos. Básicamente lo que queremos hacer es eso, porque nosotros que estamos en el agua, todo el tiempo abajo del agua estamos viendo los animales y vemos que la gente no los entiende. Los animales tienen sentimientos, inteligencia, lenguaje. Y bueno, la idea es traer todo eso que nosotros vemos todo el tiempo para la gente que no conoce mucho del buceo, la gente que no conoce mucho de estos animales. En muchos lugares no saben si un delfín es un pescado o en él. Entonces, bueno, la idea es hacer, juntar, tratamos de juntar la mayor cantidad de fotógrafos, bueno, filmmakers y, bueno, todos los científicos del mundo estamos tratando de encontrarnos en este proyecto que se llama Ocean Souls, como el tema, como el tema Lau que era antiguamente que se decía We are the world, we are the children, que todos los cantantes se juntaron. Sí, todos juntos. Exactamente, eso, fue esa la idea inicial de que nos juntemos. Todos los que están todo el tiempo abajo del agua, para empezar, para poder mostrarle a toda la gente que no está bajo el agua lo que nosotros estamos viendo. Entonces, eso, como dicen, me preguntaron si era una película, si era un proyecto. Esto en realidad es una película, una película documental, donde tenemos ya material para hacer mucho más de que una película, porque mucha gente alrededor del mundo nos estuvo mandando, y fue esa la idea. No hacer uno, una persona con algunos, no. No, queríamos que todos, tanto fue así que, bueno, fue así que te conocí a vos, fue así que lo conocimos a mucha gente buena en el mundo, que todos nos estamos ayudando con este objetivo. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una película. La idea es hacer, primero empezar con una película, que después esta película se va a transformar en nuevos capítulos, donde nuestra idea es ayudar a la comunidad, de a donde siempre estamos filmando. Entonces, la comunidad y el océano, juntamente con los cetáceos, obviamente, ¿no? Entonces, esta película va a ser, además de tener las últimas informaciones sobre cetáceos, que obviamente todos los científicos que están aportando, también vamos a tener la mayor variedad de cetáceos en una misma película. Entonces, estamos, bueno, esa es la idea, poder mostrarle al mundo y sensibilizar a la gente, con estos animales, porque sienten. Y bueno, ahora en un rato les vamos a poder mostrar. Entonces, ya que pudimos explicar un poco lo que es, me gustaría poner el tráiler para que ustedes puedan ver un poco. Y voy a, mientras está el tráiler, yo voy explicando quiénes son los que están en la película y quiénes tuvieron, bueno, un poco la idea y todo lo demás. Ahí pueden ver, espero que puedan ver ahí el tráiler. Les voy a dejar que vean un poquito y les voy a ir contando quiénes son los que hacen parte de la película. Bueno, Philip Hamilton es el director. Bueno, ya es nuestro antiguo, hace bastante tiempo. Ahora voy a hablar de él, Richard Sabine, el curador del Museo de Historia Natural de Londres. Está con nosotros, Scott Wilson, que trabaja con ballenas hace más de 10 años en Tonga. Karen James, que saca fotos para Nat Geo y hace todos los reportes. Tenemos a Ian Artus, que es el que empezó a hacer los primeros documentales del mundo. Y ahora después voy a empezar a hablar un poco, le voy a contar un poco sobre Armanda Mar, que claramente es un episodio especial. Y también es, porque el Tindy Art es el ya que tocó en las mujeres en el mundo. Él nos va a aportar todo su conocimiento. Todo eso vamos a estar trabajando y hablando con la persona para poder estar buscando imágenes. Bueno, ahí vemos como una ballena temida. Cosas así es lo que vamos a tratar de pasar a las personas. Bueno, ahí tenemos el tráiler. Espero que les haya gustado. Entonces, para hablar un poco sobre las personas que hicieron esto y del día que empezamos. ¿Y por qué empezamos a hacer esto? ¿De dónde salió la idea? En realidad, Lau, hoy me preguntaste, ¿de dónde salió la idea? Y hoy estaba pensando, en realidad salió porque estábamos muy aburridos. Estábamos cuatro... ¡Como ahora! ¡Como ahora! Eso. Entonces, de estos momentos malos, a veces salen cosas buenas. ¿Qué pasa? Nosotros estábamos cuatro días en Bahamas con una tormenta tropical terrible. Y todos estábamos con Scott Wilson, con Philip Hamilton, con Perrin James. No sabíamos más qué decir. Y empezamos a pensar. Empezamos a pensar cómo podíamos ayudar el mundo de alguna forma. O qué podíamos hacer. Porque nosotros estábamos viendo todos los días eso. Y cómo hacer llegar a las personas que no conocen eso. Y fue desde pequeño comienzo, sabiendo que uno vive en Europa, uno en Australia, uno en Estados Unidos. Y nosotros, acá en Argentina, sabíamos que de repente tenemos contactos en todo el mundo para hacer que esto pase. Y esto se empezó a transformar en algo realmente grande. Mucha gente, cada vez que hablamos que necesitábamos la ayuda, la gente ayuda. Porque todos son parte de esto. Entonces, Philip Hamilton es escritor de un libro. Presentó también en el Museo Natural de Historia de Londres el libro. Y hace películas ya hace mucho tiempo. Y una cosa muy interesante de esta película es que tenemos justamente al curador del Museo de Historia Natural, donde nos están pasando las últimas informaciones sobre veredas ballenas. ¿Qué es lo que vamos a mostrar en la película? Las últimas informaciones que hoy en día los científicos tienen. Y eso es más o menos también traducir el lenguaje de los científicos a las personas normales. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Los científicos están estudiando, tienen tanta data, que al final se acaba perdiendo. Y en realidad la gente no lo acaba entendiendo y no lo acaba... Y después no lo podemos usar. ¿Para qué sirve? Entonces, la idea esta es nosotros poder hacer esta traducción. Traducción de los científicos para las personas normales y del mundo subacuático para las personas normales. ¿Normales qué digo? ¿Son? ¿Quiénes son? Los que no están entrando al agua y conociendo las ballenas todavía. Porque ya les voy a decir y dar unos tips para que vayan y puedan ir. Entonces, sobre Silvia Earle, como les dije, es importantísima. Fue prácticamente quien empezó a Nagio. Entonces, tenemos gente muy, muy buena participando de esta película. Sí, gente muy grosa. Eso fue una de las cosas que a mí más me encantó cuando entendí de qué se trataba la idea y cuando vi cómo lo estaban haciendo. El tema de unir esto que vos decís, de unir gente de todo el mundo, de juntarnos todos para un trabajo común, sin pensar en egos ni en competencias. Ni yo hago la mejor película o yo mejor hago esta película por mi lado. Eso me pareció fascinante. Y otra cosa que me pareció alucinante es esto que también mencionaste, de tratar de sensibilizar a la gente que tal vez no conoce de estos animales, pero a través de la ciencia y a través de imágenes de la belleza de estos animales y no de tantas imágenes feas como estamos acostumbrados a ver. Laura, gracias por hacerme acordar, porque eso es algo muy importante que vamos a llevar la bandera y es la bandera del no activismo. No estamos para hacer activismo político, porque la política, como decís, siempre hay un interés por atrás, siempre. Y nosotros estamos acá para mostrar ballenas, nada más. Sin un interés de política por atrás. Entonces es muy importante que la gente sepa qué es. Realmente somos gente normal como yo o vos, que estamos ahí todos los días en el agua tratando de mostrarle a la gente, tanto es así que en la película son momentos muy especiales. Y obviamente que momentos especiales pasan una vez cada tanto. Y eso solo personas que estuvieron en aquel momento justo nos pueden mandar. Y estamos teniendo un buen mensaje de toda la gente. Por otro lado, hablando sobre la música, es muy importante saber que la música, toda la película va a ser musicada por Armand Amart, que es un compositor francés. Y lo mejor que vamos a hacer acá, que otra vez ahí viene la historia de los que son, de los científicos, con lo que vamos a hacer que es traducir. Lo que vamos a hacer es, gracias a las chicas de Cetus, Caro, por favor, Caro y Vane, que seguro están por ahí escuchando. La gente de Cetus Argentina nos va a pasar todos los audios que tienen de ballenas acá en Argentina y en la Antártida. Y esos ruidos, bueno, son cantos, son cantos, esos cantos de las ballenas y de delfines que tenemos acá en nuestra costa. Algunos son frecuencias que claramente ni escuchamos. Las vamos a traducir para que Armand Amart, un compositor francés que compone para muchas películas, va a hacer la composición con los cantos de las ballenas y de los delfines. Entonces, por un mes, él va a estar con todo lo que estamos mandando. Las chicas de Cetus, otra vez, gracias. Y va a ser un tema compuesto directamente para la gente con canto de ballenas. Entonces, me pareció bastante interesante también. Va a ser algo nuevo y es una forma de traducir el mar para la gente, para que nosotros la podamos escuchar. Hermoso, buenísima idea. Bueno, siguiendo, siguiendo un poco cómo es, o sea, porque, bueno, ya dijimos qué vamos a hacer la película, ya dijimos quién hizo la película, y bueno, vamos a decir un poco cómo se hace una película. A ver, porque no es simplemente, ya sé, nos juntamos los cinco y vamos a hacer una película. No, tenemos, hay mucha gente por atrás de esto, mucha. En todos los lugares que fuimos a filmar, primero, estuvimos por todo el mundo, ¿no? Unos por acá, otros por allá, otros por allá. En todos los lugares, bueno, son lugares difíciles, pero estuvimos en todos los lugares. Y ahora, y ahora le voy a explicar cómo es, no es fácil, porque además de equipos que uno tiene que llevar, que son pesadísimos, o sea, no hay un vuelo que uno no pase de 60 kilos, para empezar. Entonces, una vez, después que 60 kilos de todo el equipo, necesitamos un buen día, dependemos de buen día, porque no tenemos, tal vez, tanto tiempo como para estar una semana filmando. Entonces, eso depende de un presupuesto. No es fácil hacer una película. Entonces, ahora Julio va a pasar unos videos de cómo hacemos una película. A veces no es solo en el mar. Acá vemos las toninas patagónicas, que solo vienen y saltan cuando el barco está prendido. Entonces, acá estamos viendo cómo, cómo ellos se divierten. Y con el barco prendido, para estar abajo del agua nos teníamos que estar, o sea, sosteniendo del barco para poder hacer este tipo de tomas. Este, bueno, equipos que usamos en la película, usamos equipos de última generación. Este, acá vemos un dron que es el Spire, la última generación de drons que estuvimos filmando en Patagonia. ¿Podemos poner un poquito más, Juli? Y ahí lo vemos funcionando. Así es un poco del backstage, del behind the scenes. Y acá vemos las imágenes que obtenemos. Que hoy solo le estoy pasando un pedacito de lo que es esto, pero en realidad en la película serán 50 minutos de imágenes. Como vemos acá, la madre y la hija como juegan. Entonces, acá nada más vemos, nada más, nada menos que la hija o la cría jugando con la mamá. Bueno, imágenes como esta, que vemos cómo las ballenas tienen todos estos sentimientos. Y la película, para seguir explicando, tendrá, como decir, cinco capítulos. Entonces, vamos a hablar sobre las emociones que tienen los cetáceos, sobre la inteligencia que tienen los cetáceos, sobre la comunicación, cómo se comunican, sobre los lenguajes y sobre la relación social. Entonces, todo esto que estoy hablando, todos los cetáceos lo tienen. Tienen inteligencia, a veces consiguen resolver problemas. Tenemos historias de ballenas, principalmente orcas y delfines, que trabajan y consiguen resolver problemas año tras año. Entonces, para contarte una de inteligencia, Laura, que es... Perdón, Martín, ¿te piso un cachito? Bueno, hola, soy Julián, formé parte de esta filmación. Te iba a decir algo, quiero decir algo, Julián, para que hables. Bueno. Quería decir, porque nosotros le decimos, Julián hace esto, Julián hace aquello, les quiero contar para los que capaz, muchos lo conocen porque están en la escuela, pero otros no. Él es Julián, que también tiene su propia escuela de freediving, perdón que no te presenté al principio, y que en realidad yo estoy acostumbrada porque él está en todas las charlas, y además es mi asistente personal para toda la parte tecnológica de las charlas, pero en este caso él está acá también porque él formó parte de este proyecto y estuvo con Martín, estuvo en el sur. Así que también tiene cosas para contarnos. No está solo de backup hoy. Sí, bueno, por la parte de la experiencia es increíble haber participado de un documental, y sobre todo con las ballenas, que son animales increíbles. Pero no quería dejar pasar un tema importante, ustedes acá están viendo imágenes de las ballenas de Argentina, que no es tan fácil hacerlas, hay que pedir unos permisos especiales, hay que volar bajo muchas reglamentaciones, los drones tienen que estar a una cierta altura, en el agua solo pueden entrar dos personas con un veedor que pone la provincia, entonces estas imágenes no las puede tomar cualquier persona, no es algo que uno pueda decir ah, me voy con mi GoPro, me meto al agua y filmo. Porque son animales muy sensibles, como está hablando Martín, y si se nos ocurriera a todos entrar al agua y hacer lo que nos parezca, les cambiaríamos completamente el comportamiento y perderíamos estas imágenes tan lindas, que por cierto es muy poquito, es lo que podemos mostrar nada más, porque obviamente está todo bajo bajo derecho de la película, ¿no? Obviamente. Bueno. Buenísimo, Juli. Juli, importantísimo, es bueno decir eso también, hay lugares en el mundo en que sí se puede nadar con ballenas, está permitido, es bien reglamentado, o sea, son tres personas cada vez, no más que eso, no, no, a ellas no le gustan cuando te metes abajo el agua porque piensan, pueden pensar que es un predador, entonces en realidad es solo con snorkeling y eso se hace en tonga, muy, muy lejos de acá. Y acá en Argentina no se hace, ahora le voy a mandar un abrazo a los botas, a Lobotasi y a Flamonti, mi amigo Alexis de todo de Patagonia, que en realidad es así, no podemos estar abajo en las ballenas, pero solo la experiencia, y eso le voy a contar a todos y a invitar a todos que ahora que estamos en pandemia y muchos viajes fueron cancelados, este es un lindo viaje para hacer, que es la Patagonia Argentina, ir a conocer las ballenas, por más que uno no esté abajo del agua, la experiencia de conocer una ballena es una experiencia que uno nunca más se va a olvidar, y en realidad eso es lo que yo quiero, que la gente entienda, si puede ir a conocer una ballena, yo no voy a tener que trabajar más, esa es la verdad, pero nosotros vamos a, los que no pueden, los vamos a llevar a la pantalla, acá podemos ver, miren los barquitos, los barcos, ni siempre estamos cómodos, a veces estamos bastante, bastante incómodos todo el día, pero al final de cuentas vale la pena, tenemos momentos, bueno, a ver, como estos, donde las ballenas no pasan al lado, ahí tenemos el barco, y es un momento, son momentos realmente muy especiales. Entonces, bueno, seguimos un poco sobre las emociones de las ballenas, las ballenas son increíblemente sociables, y son tan curiosas como nosotros, entonces, me gustaría ver, sí, por favor, dale, Juli, entonces, vemos esto, todas estas imágenes que van a ver, es alguien abajo, aquí hay un mantechazo, y con delfines, entonces, son sociables, se juntan con delfines, y hay muchas, hay algunas especies que pueden hasta adoptar otra especie, de cetáceos, y eso es muy, o sea, no existe ni un otro lado del reino animal, si le decís al león, adoptar el leoncito del otro, no va a pasar, entonces, los cetáceos tienen esa capacidad familiar, de adoptar otra especie de cetáceos, entonces, son momentos así, en que queremos pasar, ahí vemos como los delfines juegan con las ballenas, y son momentos realmente especiales. Hablando sobre comunicación, Por ahí, lindo para contar, es la experiencia que tuvieron Perrin y Phillip, acá con nuestras ballenas. Está bien, eso está bien, gracias. Fueron adoptados, ¿no? Contando esto de la adoptación. Gracias, bueno, nosotros tuvimos la gran suerte de estar en Tonga, y en otros lugares con ballenas. Las ballenas, generalmente, eso es importante que sepan toda la gente, ellas vienen acá, están un tiempo en Patagonia, pero por año andan 20.000 kilómetros, es como de Argentina a Alaska y vuelven, van y vuelven sin parar. Se puede imaginar que las ballenas no paran mucho. Todos los lugares del mundo, las ballenas siguen, siguen, y uno se tira al agua, la ve pasar y se terminó. Pero acá en Argentina, primero las ballenas están más acostumbradas y vienen a que las crías puedan crecer. Entonces están un poco más tiempo acá con nosotros. Pero pasó una historia muy importante, que acá en Argentina tampoco las ballenas están, tampoco las ballenas se quedan con uno. Porque ellas miran, son curiosas, te miran y se van. Pero pasó algo en esta expedición que nunca había pasado, en que la mamá estaba con esta cría que estamos viendo en este momento, y estaban tan tranquilas. Y los dos, bueno, Philip y Perrin entraron al agua, estaban con las dos. Nosotros pensamos, bueno, en cinco minutos se van, y siguieron, y siguieron ahí. La mamá se tiró abajo a dormir. Significa que nos aceptaron como familia. Entonces, la cría empezó a jugar con nosotros, y eso fueron cuatro horas. Bueno, dijimos, cuatro horas de imágenes, creo que está bien. Subimos al barco a comer, la ballena siguió ahí, y volvimos a estar con la ballena cuatro horas más, con la ballena de la cría. Son las imágenes como esta que ven, la cría es esta, que están viendo ahora en la tele. Y nunca me voy a olvidar, porque tenía el ojo un poco tapado, no sabemos qué pasaba ahí, pero sabemos que un ojo no le andaba muy bien. Entonces, yo sé que si dentro de 20 años la veo, voy a saber qué es esa ballena. Y ese es un poco el trabajo que la gente del ICB, un saludo a Roxana y a Diego, grandes, la gente hace acá. Están haciendo un trabajo espectacular de ver las ballenas fotografearlas e identificación. 50 años me parece que es uno de los mejores proyectos del mundo en todo el mundo. Entonces, estamos trabajando con toda la gente, estamos juntos, estamos con toda la gente para tratar de esto funcionar. Bueno, a ver, Juli, pasa, Juli, por favor, pásame. Bueno, acá este video está muy bueno, porque demuestra primero la mamá con la cría y el tamaño de nuestro barco, para que tengan una idea de cuál es el tamaño de una ballena. Y en este momento pueden ver que la ballena puede irse a donde quiere, y el barco está parado, nosotros en silencio, y la ballena hace cuestión de venir a ver y a chequearnos. Entonces, son momentos así que uno ve y siente que hay una conexión. Es algo realmente espectacular. Cuando la vemos, otra vez, el que puede ir a Patagonia, que pueda ir, está muy buena. Ahí está. Acá era cuando paramos para comer, que también empezamos a volar los drones, porque todo el material valía la pena, era un material increíble. Y la ballena se puso prácticamente a jugar alrededor del barco, con la cría. Y mirá cómo la ballena, mamá, permite que la cría esté jugando con nosotros. Y eso es mucho respeto y mucha confianza. Bueno, próximo video, por favor, así seguimos contando con la película. ¿Delfines o hoy para la música? Música. Bueno. Es cortito igual esto, pero... Bueno, como dijimos, un poco de comunicación y lenguaje, y la música mimo, durante la película llevamos gente, Franquito Molinari, un gran abrazo de Squadron Films, y él está... Quisimos hacerlo algo muy orgánico también. ¿Puede poner la película, Juli, por favor? Es Superman. Ahí se ve que él está componiendo el tema con la ballena. Entonces, ideas como esas son ideas que transformen la música mucho más orgánica, porque estamos escuchando la ballena y creando la música. Vamos para inteligencia. Delfines pescando. Inteligencia. Perfecto. Bueno, hablando un poco sobre inteligencia, bueno, tenemos muchas historias sobre inteligencia de ballenas y delfines, ¿no? Generalmente, las orcas y los delfines son más inteligentes que las ballenas y son los que podemos ver generalmente trabajando juntos con humanos y hasta en libertad. Acá en Brasil, pasa algo muy interesante, Laura y Juli, que lo que pasa es lo siguiente. Hace más de 100 años, los delfines aprendieron a pescar junto con los humanos. Los pescadores no consiguen pescar si los delfines no le avisan cuando está el pescado. Entonces, es una interacción de inteligencia que el delfín tuvo que entender. ¿Cómo traer el pescado para que el humano pueda tirar la red? Y ahí me preguntan, bueno, pero tira la red, ¿qué pasa? En ese lugar es bastante íngreme y esos delfines aprendieron que cuando se quedan los pescados, ahí vemos, ahí vemos, ese es el señal del delfín para que los pescadores tienen la red. Entonces, y ahí consiguió pescar ese día. Acá vemos, ahí vemos la señal. Entonces, son, tenés que ser muy inteligente para poder trabajar de esta forma. Y este tipo de imagen y de comportamiento, al final de cuentas, es lo que le queremos mostrar a la gente para que se sensibilice con estos animales. siguiendo con inteligencia. Sí, ahí arranca el otro. Ok, ahí está. ¿Puede parar un segundito? Sí, sí. Bueno, otra historia, que esto, creo, esto creo que va, creo que entra todo, ¿no? Juli, ¿no? 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 una historia muy interesante que pasa en Amazonas, en Brasil, con los delfines de río, los pink dolphins, que en Brasil se llaman botocor de rosa? Este, bueno, estos delfines rosas, un señor hace 10 años atrás, que era fisioterapeuta y de yoga estudioso sobre la equinoterapia con personas con discapacidades mentales y la equinoterapia, empezó en Amazonas a estudiar la bototerapia. Entonces, nosotros vamos a poder mostrar en la película, por primera vez, cómo es una terapia hecha por delfines. Es, existe en pocos lugares del mundo, en el lugar que fuimos, que es Manaus, Amazonas, es uno de los, es el único, uno de los únicos que los animales son totalmente selvajes, vienen porque le gusta, se van cuando quieren, este, entonces es una relación que, de ayuda mutua, y es muy emocionante, realmente muy emocionante. Esta chica, le voy a contar, esta chica tenía parálisis cerebral, y una vez por año, una vez por mes, la llevan, nadie le paga nada, la tienen que llevar, y la llevan para que los delfines rosas, la puedan, puedan tocarla a ella. Ella toca el delfín rosa bajo el agua, y los delfines, cómo tienen, como se trabajan, por ecolocalización, un día vamos a hablar con ustedes, que es el delfín, hace como que, es que el delfín, ¡Ay, qué foto! ¡Está viendo! Muy emocionante, ¿qué estaba sintiendo el delfín ahí? Parece que estaba sintiendo, y la chica estaba ahí, se quedó, miren cómo se queda el delfín, nadie la está sosteniendo, ahora van a ver cómo el delfín mira, es una experiencia, que realmente la hace muy bien, a la chica, y miren cómo el delfín ahora se va, nadie lo toca, y entonces, es un espectáculo, realmente muy emocionante, y ahí podemos ver cómo nosotros nos podemos beneficiar, hasta nosotros nos podemos beneficiar de, bueno, de los animales, y ellos de nosotros, y bueno, esta es la idea de nuestra película. Creo que es importante recalcar que no se los alimenta para que vengan, ni están encerrados, como en muchos lugares hemos visto tiburones, hemos visto delfines, ellos están completamente libres, y vienen cuando la gente entra al agua, solo. Bueno, les voy a contar, les voy a contar ahí, ese es otro, así, en realidad, algunos lugares ahí en Amazonas, no podemos hacer ojos tapados, en algunos lugares, claramente, los alimentan, y ellos empezaron a entender que el hombre los alimentaba, y a veces vienen por eso. No estoy de acuerdo con eso, pero preferimos eso, a que los estén, no sé, ponerle, los usan como carnada. Entonces, nosotros preferimos un turismo, que por ahí a veces va a pasar, nosotros preferimos que no, pero al final de cuentas acaba pasando, y al final... Igual, se hablaba en este caso, en el caso de... En la terapia. Este caso no, estuvimos esas seis horas, nosotros somos en contra, crearle al animal una dependencia, entonces nosotros no le dimos nada, pero obviamente, al final de cuentas, pero es mucho mejor, podemos ver los animales en la vida selvaje, y al final, esta plata que trae el turismo, lo va a salvar al final de cuentas. Bueno, próximo video, tenemos orcas, orcas. Bueno, un poquito acá al lado para explicar, cómo es difícil a veces también hacer películas, estuvimos, nos fuimos hasta Noruega, y realmente le voy a contar que es un frío que nunca imaginamos, era el invierno de Noruega, porque es cuando están las ballenas, es espectacular, porque las orcas, es importante hablar un poco sobre las orcas, creo que las orcas son las que son, ellas tienen la relación social de las orcas, trabajan como familia, y por eso es tan importante que las cuidemos, porque generalmente la abuela, o sea, por eso las cuidan más de 90 años, porque la abuela es la que le enseña a los, a los golfs, que se llama, que son los bebés, quienes enseñan son las abuelas, y cuando pasa algo con una abuela, todas las, no saben, un poco se pierden, entonces por eso es muy importante saber, qué animal estamos hablando, cuando estamos hablando, y ir a Noruega, es algo muy interesante para ver las orcas, porque en realidad tenemos cuatro horas por día, y es, y tenés, en realidad, de las cuatro horas, tres chances, para verlas abajo del agua, porque ellas, no, como ellas consiguen ver bien, son muy inteligentes las orcas, no tenemos un ataque de orcas en la vida, en la naturaleza, porque ellas consiguen hacer un rayo X de nosotros, y saben que nosotros no somos comida, y no les interesamos, entonces pasan como si no fuéramos nada, y a veces me pongo triste, porque es muy rápido, entonces son dos segundos, nos vamos hasta Noruega, un invierno, y pasan por tres segundos, pero en realidad, en realidad, quiero volver, son los tres segundos, que nunca más me voy a olvidar en la vida, y eso también es bueno, que lo quería pasar la gente, y es que acá voy a ver, bueno, y pudimos escuchar un poco las orcas también, entonces, sobre escucharlas, es otra cosa interesante, que uno no se da cuenta, porque le voy a explicar, que las orcas, así como nosotros, se comunican, con, como dijimos, con ecolocalización, y mandan estos sonidos, y es así como se comunican, pero nosotros estamos pasando con los barcos, por todos lados, y no estamos dejando que la abuela orca, le diga al nene orca, que no coma eso, o no coma aquello, entonces, con los barcos, estamos con una, estamos creando una contaminación, una sonora, increíble, la gente, ni nos damos cuenta de eso, pero en realidad, ellas necesitan, necesitan la comunicación, para poder, este, aprender, es como si, la mamá de hoy, va a un parque de diversiones, o un show de rock, y quiere llamar al hijo, y las mamás se van a volver locas, y qué es lo que está pasando, con orcas, y bueno, ballenas, alrededor del mundo, ¿no? Bueno, a ver, seguimos, ¿con qué estamos? Nos queda el último video, no más. Acá. Es el cierre. Vamos con el último video, entonces, bueno, primero, antes del último video, este, me gustaría hacer, agradecerles, este, hacer unos agradecimientos, que no me puedo olvidar, este, bueno, al Club de Museo, Laura, a Laura, obviamente, por la, esta chance, Juli, y mi mujer, Usapradi, que están acá, que ellos están en el backstage, ayudándonos, este, bueno, la gente de CETUS, y se ve que ya hablé, Ale Ferro, es el nuestro embajador, el don gran, Ferro de Patagonia, de nuestro embajador, de Ocean Souls, en Argentina, Franco Molinari, el equipo, Ludmila, Brozososki, Sergio Mazaro, bueno, Botassi, Migue, Ro, y Natalio, un gran saludo, Alexis Fioramonte, gracias, totales, a todos, todos los que nos ayudaron, ahora, le vamos a mostrar, un poco, de lo que vamos a mostrar, en la película, que es un poco editado, y, y bueno, y estamos, claramente, que, solo para terminar, también, el que quiera ayudar, porque mucha gente, me dice así, pero, ¿cómo uno ayuda al mundo? ¿No? Tipo, la gente no sabe, cómo ayudar al mundo, entonces, existen varias formas, ¿no? Claramente, el plástico, ya sabemos que tenemos que, no evitar de usarlo, pero sí, creo que reciclarlo, esa es la idea, porque la gente, nosotros necesitamos plástico, para, para, para todo lo que necesitan, entonces, hay que reciclar, y eso es sustentabilidad, entonces, nosotros queremos, trabajar con sustentabilidad, y que las personas puedan, hacer eso, las personas pueden ayudar, adoptando una ballena, una ballena, para adoptar, cuesta mucho menos, que uno piensa, y es una, es un excelente regalo, para los chicos, atención, quien tiene, chicos, que ahora vienen los cumpleaños, le pueden regalar una ballena, van a tener las ballenas, la foto de las ballenas, el nombre de las ballenas, la van a poder seguir, y es muy importante, eso a los chicos, les encanta, es alto regalo, y no cuesta nada, porque en realidad, cuesta muy poco, es, yo el otro día, me di cuenta, ¿en cuánto salía? 500, 600 pesos, es un McDonald's, o sea, a veces no lleves el licu, a McDonald's, pero adoptar una ballena, estás contribuyendo, contribuyendo con el planeta, y bueno, además de eso, obviamente, que seguir, la página, de nosotros, compartir, cuando puedan, todo lo que, lo que tengan, tengan para aportar, el proyecto es abierto, esto es la parte buena, es abierto, es queremos todos juntos, para ayudar esto, con esto dicho, le voy a agradecer a todos, y los voy a dejar, con el último video, que hicimos para la película, esperando la película, que va a salir, estamos en final de edición, Armanda Mar, va a hacer la película, la música, en septiembre, y si todo sale bien, octubre, noviembre, vamos a estar haciendo el release, esperamos a todos, en breve, por la película, y gracias, totales, Juli, poder poner el video, ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, más o menos fue eso, Lau, si querés hacer las... ¡Qué belleza! Si querés hacer las últimas... Lo dejo en luz, porque es tan lindo que... que nos vayan a dejar de lado. Es una belleza. Ah, y invitar, claro, escuchen, invitar a la gente, que nunca se animó a bucear, está el club de buceo, que está acá en Buenos Aires, está el club de buceo, que para la gente que quiera aprender, y también está el freediving, con Ohana Freedivers, es algo increíble, bueno, los invito a conocer, y lo que no, los invito a la Patagonia, el día que conozcan una ballena, van a entender todo lo que yo estuve diciendo. Tal cual. Bueno, nosotros porque somos unos apasionados, siempre bucear o hacer freediving, yo siempre digo, es como descubrir un mundo nuevo, para los que, si hay gente acá, no sé, que tal vez no haya estado bajo el océano, es maravilloso, y la verdad que, además que me parece alucinante, como ya te lo dije, y como dije cuando hice la presentación, te veo la cara, cuando estás hablando, y me reconozco a mí misma, cuando estoy hablando de la vida, Marina, esa sonrisa y esa pasión, que es alucinante, y es re lindo poder transmitir eso, que se ve un sentimiento atrás, más allá de las imágenes y de todo esto, y que está bueno para todos, esto, tomar conciencia de que todos podemos hacer una parte, de alguna manera, algunas cosas, las mencionó Martín, cada uno desde su lugar, puede hacer un montón de cosas, a veces nos sentimos como pequeñitos, y ante todo lo que está pasando, parece que no podemos hacer nada, pero en realidad nosotros tenemos mucho poder, en principio como consumidores, con esto que decía Martín, de reciclar, de reducir, capaz, el uso del plástico, que no es innecesario, colaborar, esto de la adopción de las ballenas, cuando tuvimos a la gente del ICB, les contó de cómo se trata, es muy fácil, y para ellos es súper importante, y como dijo Martín, es increíble el laburo que están haciendo, y nosotros los que sí somos buzos, los que veo acá, que veo muchas caras conocidas, que somos buzos, creo que somos como embajadores del océano, siempre les digo lo mismo, pero la cantidad de cosas que podemos contar, y que podemos transmitir, a gente que nunca lo vio, o que solamente lo ve por la tele, es increíble, y mucha información, y muchas cosas de las que pasan, la gente realmente no la sabe, por eso estos documentales también son súper importantes, esto que decía Martín, de llevar la ciencia, o llevar lo que sabemos, lo que conocemos a la gente, y sobre todo, la maravilla, de lo que es la vida marina, a la gente, ¿no? Que no, capaz no tiene idea, de cuáles son las cosas, que estos animales hacen, para sobrevivir, de cuáles peligros tienen, que los acechan hoy en día, de la inteligencia, de años, millones de años, que hay atrás de todo esto, y que es fascinante, cuando uno empieza a meterse. Exactamente es, exactamente es, así que bueno, más o menos, así que bueno, para decirle a la gente también, el que quiera más información, sobre el proyecto, mandar, todo, pueden entrar al sitio, ¿no? Que es www.oceansousefilms.com www.oceansousefilms.com Ahí van a tener, bueno, toda la, más información, y quien quiere, quien quiere, ayudar, estamos siempre abiertos a ayuda, siempre necesitamos ayuda, y bueno, quería agradecer a todos, espero poder verlos pronto, con ya la película, ya la película lista. Bueno, ahí Julián ya les puso la dirección, www.oceansousefilms.com para los que quieran copiarla, acá te cuento Martín, por si no estás viendo el chat, que los, bueno, tenés súper lindos mensajes, dicen excelente, fantástico, increíble, muy tulegal, excelente fotografía, es fantástico verte hablar de esto, o sea, hay un montón de mensajes increíbles, maravillosos, las ballenas agradecen, las ballenas y los delfines agradecen. Así que bueno, hicimos nuestro trabajo, el mensaje llegó, la gente quedó contenta, y obviamente si tienen preguntas, que capaz no les dimos un espacio para las preguntas, si quieren, o abrir el micrófono, o si quieren ponerlas en el chat, y que yo las lea, si es que tienen alguna pregunta, que quieran hacerle a Martín, o a Juli, de la experiencia que han tenido en Muntra Filmán, están invitados a hacerlo. no se han tímido. Yo siempre tengo la misma pregunta, ¿cómo hacer para tener esta visibilidad en la Patagonia? ¿no? Bueno, bueno, no sé si todos juzgaron ya en la Patagonia alguna vez, yo viví tres meses, y... A los que conocen la Patagonia, saben que esa visibilidad que tuvimos ese día, fue creo que un regalo, pero un regalo, como digo, porque la única forma, Juli, yo estuve pensando mucho en tu respuesta, y la única forma es hacerlo, y hacerlo, y hacerlo, porque también así como tuvimos ese día, tuvimos la lluvia tropical, que nos hizo crear ese proyecto, entonces tratar de hacer lo mejor que podamos, cuando podemos. Y de vez en cuando... Te quiero decir, estar cinco meses, y tener suerte también. También. Eso pasa, eso pasa, entonces, nos sentimos bastante afortunados, sabemos que ese día, fuimos muy afortunados con, bueno, las imágenes que ustedes al final van a poder estar viendo. Acá Mariano cuenta que él estuvo también, que tuvo re buena visibilidad, que estuvo en junio, y acá empiezan a aparecer algunas preguntas. ¿Cuánto tiempo llevó la producción? Preguntan. O sea, empezamos hace dos años, todavía no terminó, porque todavía estamos produciendo, la película termina cuando termina, pero más o menos fueron dos años de recibir imágenes, y crear imágenes, y viajar, y hablar con gente, entrevistas, y etcétera. Este mes de julio, empezó la edición, tenemos cuatro editores al mismo tiempo en Francia, editando, y después de la edición, bueno, vamos a tener Armada Mar de Música, y postproducción. hay que calcularle que para una película de esta, que la hicimos bastante rápido también, porque no queríamos dejar pasar todo lo que está pasando, por ahí, cuanto antes era mejor, entonces, más o menos tres años, es lo que tarda una producción de esta, y como vieron, demanda tiempo, esfuerzo, amor, cariño, paciencia, plata, bueno, y todo lo que ustedes saben. Pero, pero, es lindo. Pero vale la pena. Lo importante de esto, es que no hay forma de hacer esta película, sino es con, de forma colaborativa, ¿no? Porque fue filmada, como yo decía el otro día, en todos los puertos, en todo el mundo, a la vez, durante estos dos años y medio, no hay forma de que un equipo de filmación, se mueva por todo el mundo, aparte de que es súper poco ecológico, pero, la forma esa, ¿no? De recibir. Es importante, y también lo importante, es que en todos los lugares que estamos yendo, la comunidad local, nos está esperando que volvamos, porque estamos ayudando a la comunidad local, en Amazonas, llevamos, a donde íbamos a ver, estos delfines son selvajes, y la gente a donde está ahí, también son selvajes, entonces, le tuvimos que llevar, prácticamente, el barco, mitad del barco, eran de mantenimiento, de papel higiénico, bueno, para que no tengan que volver a la ciudad, que estaba a dos horas y medio de barco, entonces, en todos los lugares, tratamos de ayudar como podemos, y tratar de, pasar las ideas, para los demás, todos podemos ayudar un poquito, entonces, que es la realidad de muchas de estas comunidades, donde nosotros vamos a bucear, porque están los animales interesantes, son comunidades pobres, alejadas de las ciudades, que tienen muchas necesidades, y eso, bueno, hace que, que a veces seamos bien recibidos, acá Mariano pregunta acerca de los capítulos, corregime si estoy equivocada, los capítulos serían, inteligencia, emociones, comunicación, lenguaje, y relaciones. Exactamente, y las relaciones sociales, siendo que relaciones sociales, vamos a usar en el final de relaciones sociales, de los cetáceos, y de ellos con nosotros, que son, bueno, eso, de cómo ellos nos pueden curar, y bueno, y cómo podemos trabajar junto con ellos, y bueno, y nosotros sabemos, todos los que estuvieron con algún, algún bicho marino, algún animal marino, sabemos que, a nosotros nos hace muy bien eso, y, y el que vea a la ballena, por primera vez en su vida, ojo a ojo, va a sentir lo mismo. Bueno, y preguntan, una vez que esté la película, se termina la película, se sale la película, ¿cómo sigue el proyecto? ¿Cuál es la idea del proyecto? Buenísimo, buenísimo, bien preguntado. Bueno, la idea del proyecto es, una vez terminada la película, vamos a hacer nuevos capítulos, pero entonces, ahora nos vamos a reforzar los capítulos, en lugares donde ya estuvimos, ponele, ejemplo, vamos a tener un capítulo, Ocean Souls, Argentina, entonces, nos vamos a hacer, todo el Ocean Souls, pero solo para Argentina, será un capítulo, un capítulo, va a ser con él, del fin de Amazonas, porque, hay tanto para decir, mostrar, hablar, y, y, que, queda corto en una película, entonces, después de esto, siguen, con, capítulos, esa es la idea, seguir con capítulos, en lugares, y siempre, no vamos a parar de trabajar, con los, bueno, con los científicos, y con los, locales, para la conservación de los océanos, no vamos a parar, la película, es solo el comienzo, de todo esto, después, vamos a seguir, trabajando con, bueno, con, ya hablamos con las chicas de Cetus, que vamos a ir con ellos ahí, a ver los delfines, bueno, y así, vamos a seguir trabajando con, con la gente, y esta es nuestra idea. Buenísimo, bueno, te quiero recontra, agradecer, obviamente, agradecerles a todos, por habernos acompañado, y por tener, acompañamos en todas las charlas, y tener interés, en esto que a nosotros, tanto nos apasiona, y a vos, porque, nada, porque siempre, siempre digo lo mismo, ¿no? Me encanta la gente que labura, para este tipo de cosas, que es un montón, y que a veces son desconocidos, entonces, por eso me encanta, traerlos, y que la gente, los conozca, y sepa, que hay tanta gente, acá en nuestro país, que está haciendo un montón de cosas, súper interesantes, por los animales, por los museos, tal cual. Es todo, nos tenemos que juntar, y vas a ver, que de esta, esto, va a tener mucho más poder. Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo, y bueno, porque siempre, prestarse para dar estas charlas, es el tiempo, no solamente este tiempo, que él está acá con nosotros, hablándonos, es la preparación, es la pasión, es el transmitirnos lo que hacen, y eso me parece, pero invaluable, así que bueno, te agradezco muchísimo, otra vez, y gracias a todos, por habernos acompañado. Gracias, buen fin de semana, chao, chao. Les mando un beso.